A justicia, gratuíta, vávamos a nos. ¡Volga será! ¡Volga será! ¡Volga será! Destribución, destribución. A justicia, gratuíta, vávamos a nos. Somos abogados, no somos esclavos. Somos abogados, no somos esclavos. El mínimo, pues el mínimo es que cuanto menos se pague, pues yo diría la mitad, primero todas las actuaciones procesales y cuanto menos la mitad o un poquito más de lo que consta en el turno que se utiliza, en el turno del baremo que se utiliza para lo que serían las tasaciones de costas y juras de cuentas. Como mínimo, la mitad de eso, un poquito más, sinceramente. ¿Qué supondría? ¿No supondría con respecto a las reducciones privadas actuales o supondría doblarlo? Pues más que doblarlo, vamos a ver. Tengamos en cuenta que estamos hablando de que nuestras retribuciones a una media nacional pues alcanzan el 12% de lo que serían los honorarios libres, el 12%. Es decir, yo sinceramente creo que no es que vayamos a ir del turno de oficio, es una cuesta vocacional, pero sí queremos nuestro dinero, por lo menos el 70%, por qué no, de lo que se estiman honorarios libres en España. Cuanto menos tomando como referencia al baremo del que he hablado hace un momentito. A ver qué pasa. Gracias.